Hoy estamos ante uno de esos vídeos que pueden terminar muy bien o pueden terminar muy mal, no va a haber un punto intermedio y es que amigos acabo de completar mi colección de Forza, ya sabéis que Forza es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos tanto en su serie Horizon como en su serie Motorsport y me faltaban dos ediciones limitadas para tener todas las ediciones gordas que han existido en esta franquicia en concreto me faltaba el Forza Motorsport 6 edición no sé qué y el Forza Horizon 3 edición también no sé qué la cosa tíos es que estos vídeos como os comento pueden terminar muy mal porque como ya sabéis estas ediciones normalmente tienen códigos, DLCs y todo este tipo de cosas y claro a estas alturas después de tantos años dan miedo esos DLCs porque te has por hecho que es muy probable que no vayan a funcionar de hecho hace poquito tiempo canjeamos los códigos de Forza Motorsport 7 Ultimate Edition así se llama y en efecto funcionaron sin problema sin embargo en Forza Horizon 2 del año 2014 los códigos ya no funcionan ¿qué ocurre? que Forza Motorsport 6 es del año 2015, tiene un año menos si no van los del Horizon 2 puede que no vayan los del Motorsport 6 o a lo mejor sí ¿va a terminar bien el vídeo? ¿va a terminar mal? poneos cómodos y vamos a investigarlo ya sabéis que en unos pocos meses Forza Horizon 4 va a desaparecer de las tiendas pero en Instant Gaming lo tenéis disponible con todos los DLCs a un 81% de descuento y además también está Forza Motorsport 7 que ya desapareció de las tiendas así que si lo queréis comprar vuestra opción amigos es Instant Gaming lo tenéis en la descripción pues bueno antes de ponernos manos a la obra si os parece guay vamos a echarle un vistazo a todas las ediciones limitadas que ha habido en la saga ya os digo que a lo mejor esto no lo veis de la mejor manera posible porque ni siquiera sé que tal se está grabando porque no tengo forma de verlo pero yo intuyo que estará más o menos el videojuego centrado en lo que es la cámara así que ojalá se vea de la mejor forma ¿vale? tenemos aquí Forza Motorsport 3, Forza Motorsport 4, tras este por supuesto llegó el primer Horizon lo tenemos por aquí y además hay una cosita que os quiero recalcar ahora en unos instantes y es que como podéis comprobar el Forza Horizon 2 no tuvo edición última ni nada sin embargo existieron dos ediciones por un lado la edición día 1 y por otro lado la edición décimo aniversario en este caso tengo aquí la del día 1 que me da acceso a 3 vinilos en realidad son 3 vinilos que son estos de aquí y que como detalle a día de hoy si compráis una de estas precintadas pues como os he dicho antes en la intro no va a funcionar el código por lo tanto es tontería aquí tenemos al primer protagonista del día de hoy en efecto tampoco existe edición ultimate existe a medias y es que de manera digital sí que está pero de manera física solamente existe la edición décimo aniversario y la edición normal me parece una edición muy muy bonita porque incluye 10 coches en realidad de nuevo son 10 diseños pero son 10 coches muy muy especiales y ahora luego veréis por qué os comento esto o no si no funciona el DLC pues no lo veréis el siguiente protagonista es este Forza Horizon 3 que por fin me he hecho con la edición ultimate que todavía no la tenía solo tenía la edición normal y bueno como veis no está precintado pero es que a estas alturas conseguir este videojuego precintado es imposible de hecho en español y precintado si algún día sale alguno puede que cueste 300 400 500 euros a saber así que bueno he decidido pillarme esta edición que ya estaba abierta pero la he escogido con mucha cabeza y es que he buscado una edición que esté nueva y en efecto si lo veis parece que la haya estrenado yo ya veis cómo está de cuidada de hecho creo que voy a quitar lo que es el disco y también estos papeles donde incluye o mejor dicho donde incluían los DLCs DLCs que a día de hoy no van a funcionar porque su dueño original ya los habrá canjeado y así vemos el fondo que normalmente suele ser muy muy bonito veis ahí está y luego el steelbook por la parte de atrás vemos tierra es que no sé cómo se está enfocando esto ya lo siento y luego por otro lado el centenario que ya sabéis que es el coche protagonista de este Forza Horizon 3 bueno en el día de hoy quizá no voy a abrir todas ni nada de esto aunque aprovechando que tenemos todas las ediciones gordas quizá en algún futuro podría hacer una SMR abriendo todas estaría divertido este videojuego también lo abrimos en el canal hace meses bueno de hecho prácticamente todos los Forza edición gorda lo hemos abierto en el canal lo mismo puedo decir del Horizon 4 y de aquí en adelante pues los tengo en digital y dudo que a estas alturas me apetezca estrenar un juego en físico así que creo que aquí es donde terminaré mi colección de ediciones tochas de los Forza también es cierto que del Horizon 5 y del Motorsport no hay ediciones Ultimate en físico tienen que ser si o si digital veis esta es la mía y esta está cuidada correctamente yo no sé la gente lo que hace con sus videojuegos pero terminan hechos tabaco entonces he buscado un Horizon 3 Ultimate que estuviera en el mismo estado que este y creo que lo he encontrado así que tíos vamos a abrir este Forza Motorsport 6 edición décimo aniversario en español todavía precintado además como detalle curioso el último videojuego de la saga en el que estaba el circuito de Top Gear si no me equivoco me parece que aquí en adelante ya desapareció aquí veo que está un poco roto así que voy a aprovechar y a partir de este roto que tiene aquí pues le vamos a quitar el precinto amigos lleva casi una década cerrado lo abrimos nos da igual hay gente que esto le da rabia en plan oh wow pero que haces respétalo vale dejo por ahí el papelito uh como se nota eh videojuego nuevo si es que se ve a la vista dios esa sensación de videojuego nuevo es suave se siente bueno pues vamos a abrirlo aunque es cierto que me tocará romper esto esto va a ver la luz del sol por primera vez pum ahí está paquete de coches de décimo aniversario correcto y luego por otro lado tenemos el disco que me da toque no verlo así y supongo que no tendremos mucho más ¿no? sí en efecto nada más solamente está el DLC que además es el mismo papel para el Forza en español que para el Forza al italiano por lo que estoy viendo además yo no sé que narices pone ahí consigue los coches de Fast and Furious da la vuelta para obtener más detalles ¿en serio? sí bueno de hecho ya lo veis acuista a Fast and Furious 7 acuista? bueno compra claro compra la versión extendida de Fast and Furious 7 en Blu-ray y luego también nos pone que acuistemos el paquete de coches vale o sea no es que los podamos conseguir simplemente es spam en plan oye compra esta mierda también ¿sabes? además es para Horizon 2 antes de investigar si el código funciona me gustaría explicaros el motivo por el que este DLC es tan especial o tan bonito ¿no? que creo que es la palabra que he utilizado antes y es que cuando salió Forza Horizon 2 y también cuando salió Forza Motorsport 6 la saga cumplió 10 años por esa razón sacaron estos DLCs llamados décimo aniversario tanto en un videojuego como en otro ¿qué ocurre? pues bueno que con estos DLCs tenemos 10 coches que son los 10 coches que aparecían en las 10 portadas de los 10 anteriores Forza Motorsport y Forza Horizon me parece una forma muy bonita de conmemorar toda la saga y por eso creo que es un DLC muy especial si recordáis antes os he dicho que también existe la edición décimo aniversario de Forza Horizon 2 y sí que me gustaría mencionar que el DLC en ambos videojuegos es el mismo al 100% es decir vienen los mismos coches con los mismos diseños lo que pasa es que es el mismo contenido pero en dos juegos distintos unos para Motorsport 6 y otros para Horizon 2 así que nada llega el momento crítico del video vamos a ver si esto funciona 97J4Z pues ya tenemos el código que viene en el papelito puesto así que ahora solamente falta comprobarlo le pregunté al tío Forza si el código debería de ir y me dijo que en principio sí no debería de pasar nada extraño 3, 2, 1 y... paquete de coches décimo aniversario Forza Motorsport 6 el tío Forza no nos engaña confirmamos y por supuesto ahora vamos a probar los coches terminamos el video con un final feliz acabo de iniciar el juego y lo primero que veo es este logo así que creo que esto confirma que todo está funcionando como debería supongo, no lo sé aunque sí que es verdad amigos que ahora que el código ha funcionado correctamente os tengo que confesar una cosa resulta que el video iba a terminar bien sí o tan bien no había posibilidades de que el video terminase mal esto no estaba planeado pero la realidad es que bueno hacía muchísimo tiempo que no jugaba Forza Motorsport 6 por ese motivo tenía el juego desinstalado lo he instalado y a la hora de instalarlo se me ha empezado a descargar el DLC décimo aniversario se me ha descargado el DLC Pip se me ha descargado el Season Pass se me ha descargado todo y digo ¿por qué se me están descargando los DLCs? Bob me veíron lo que molaba digo no tiene ningún sentido pues bueno el motivo es porque en esta consola tengo también la cuenta de Agustin entonces sin querer también se han instalado sus DLCs y él tenía el DLC décimo aniversario o sea que aunque no funcionase hoy íbamos a jugar con los coches y os digo no lo tenía planeado digo como no funcione no sé qué voy a hacer pero mira a la hora de instalarlo me he llevado esa sorpresa así que nada amigos vamos a comenzar con el Honda NSX como os comentaba antes los coches son solamente un diseño y es que al final estos modelos ya están en el videojuego base de hecho aquí estáis viendo el Honda NSX que aparece en la portada del primer Forza Motorsport y justo aquí encontramos el Honda NSX que viene en la edición décimo aniversario en realidad no es solamente ese diseño sino que también al coche te lo dan modificado el NSX normal viene en categoría B529 y este está perfectamente modificado en categoría B600 cada vez que nos montemos en un coche vamos a hacer una carrera de una vuelta solamente y es que al final vamos a probar 10 coches distintos por lo tanto si hacemos carreras de 4, 5 o 6 vueltas creo que el video se va a hacer muy muy largo así que nada amigos comenzamos con este Honda NSX que aparece en la portada del primer Forza Motorsport ¿a dónde van? no sé qué hacen yo no he hecho nada ilegal ¿no? o sea creo que esto está permitido he seleccionado este circuito de primeras porque yo creo que aquí he corrido en dos o tres ocasiones no más y eso que aparece en varios Forza este circuito pero he dicho mira voy a entrar y así lo recuerdo creo que no ha sido buen plan porque la I aparentemente está un tanto borracha bueno de todas formas iremos cambiando de circuito continuamente para hacer el video más ameno y además tengo muchas ganas de ir al circuito de Río de Janeiro y es que al final los Forza Horizon siempre los asociamos a una localización en concreto por ejemplo Forza Horizon 5 es México Forza Horizon 3 es Australia pues creo que con los Forza Motorsport pasa algo similar para mí Forza Motorsport 6 es Brasil gracias a que aquí fue donde metieron el circuito de Río de Janeiro Forza Motorsport 5 por ejemplo es Praga ¿no? Forza Motorsport 4 podría ser Suiza con los Alpes verneses así que nada tíos esta sería la primera carrera con el NSX que ya veis que tiene ese diseño todos creo que tienen un diseño muy similar me parece que el único que cambia es el 458 Italia creo ahora lo miraremos ¿vale? pero nada tíos creo que es una forma muy bonita no 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 me ganes cabrón no me ganes que eres muy malo que lo he visto en la primera curva es una forma muy bonita como os digo de terminar mi colección de los Forza justamente probando todos los coches que aparecen en las portadas de los 10 primeros Forza aunque en verdad no son los 10 primeros ¿no? porque por ejemplo en el Forza Motorsport 4 está el 458 y está el M5 en la edición limitada pero bueno que al fin y al cabo son algunos coches que aparecen en diferentes portadas de la primera década del videojuego el Nissan 350Z aparece en tres ocasiones y es que lo encontramos en la portada del primer Forza Motorsport también está en la portada del Forza Motorsport 2 en su versión NTSC y en la versión PAL de Forza Motorsport 2 no lo tenemos pero sí que está en el manual como podéis comprobar así luce el Z33 de serie categoría C440 y este es el que nos viene con el DLC el del Team Forza que está modificado a categoría C500 ya que hemos mencionado a Rio de Janeiro creo que lo suyo era venir a este circuito para comprobar qué tal funciona el Nissan y también ver qué tal funciona la IA que en la primera curva antes han sido lamentables pero ahora por lo pronto parece ser que me lo están poniendo un poquito más difícil cosa que se agradece y es que ya que vamos a hacer una sola vuelta por lo menos que sea interesante ¿no? tener paralelos, adelantamientos y este tipo de cosas porque la carrera no va a ser muy muy larga que sea mucha acción en muy poco tiempo recuerdo que este circuito era muy llamativo y sobre todo muy colorido de hecho lo vais a ver justo ahora conforme tomemos esta curva y es que ahí delante en aquella montaña se encuentran las favelas y me gustaría ¡wow! que se le pira el coche al 300C me gustaría que os fijarais en esta montaña ¡Dios! esta zona es brutal ¿eh? normalmente el primer circuito de todos los Forza siempre suele ser muy llamativo muy espectacular para que tu primera impresión sea la de ¡wow! que locura y este es el primer circuito de Forza Motores x6 ¿no? cuando nos dejan el Ford GT y demás o sea tú estás viendo esto y estás diciendo ¡wow! a que narices estoy jugando amigos esto es el futuro cuanto de nivel de detalle que colorido es todo que llamativo de manera general lo mismo ocurre por ejemplo a Forza Motores x4 ¿no? con el 458 Italia en los Alpes Berneses claro empiezas a jugar al Forza Motores x4 y te ves en un circuito nevado con un paisaje brutal con las montañas llenas de nieve a lo lejos y tal y dices ¡ostras! la Xbox 360 es el futuro de los videojuegos ¿estás viendo cómo se ve esto? así que sí una vez más aquí con Forza Motores x6 nuestra primera impresión es claramente muy muy buena gracias a este mapa y además recuerdo que esta era la zona más bonita con diferencia mirad toda la ciudad de Río de Janeiro increíble es una fumada tío me parece muy muy tocho quizá en Forza Motores x7 no era tan llamativo ¿no? con el circuito de Dubái a mí el circuito de Dubái me gustaba mucho pero al fin y al cabo era todo desierto ¿vale? pero es cierto que era un trazado muy muy entretenido con esta carrera no la vamos a ganar eso es buena señal no quiero ganar ninguna carrera quiero que sea interesante quiero tener delante coches detrás también al acecho lo que mola de Forza es que al final puedes poner 25 coches en parrilla y de alguna forma u otra seguro que se termina haciendo algún pick interesante cuidado porque ahora entramos a la zona de la chicane ¿verdad? aquí siempre había algún palerdo que se chocaba normalmente el palerdo suele ser yo no me no yo no me toño pero mira en este caso no ha habido nadie que se haya chocado tío sorprendente y detrás tampoco este tío este tío yo lo he visto bastante agresivo antes que se le iba el 300c y ahora por lo que sea pues le doy rabia pues mira mi pick es contigo lo siento pero te voy a ganar de hecho no quiero aspirar a nada más que no sea ganarte a ti pero intenta adelantar al SVT Cobra R a ver si consigues pasar al Z34 no 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 yo quiero ganar el 300c y creo que oficialmente no solo le vamos a ganar nosotros sino que tiene pinta mira el avión ahí con los fuegos artificiales bueno no son fuegos artificiales son confeti sino que tiene pinta que también le va a adelantar el del Audi iba a decir pero que va que va es que ese coche corre más que yo que no que no me pasa no me pasas no me pasas asesíname pero no me pasa me da igual en la portada de la versión PAL de Forza Motorsport 2 aparece un Aston Martin que de hecho es el mismo Aston Martin que encontramos también en la portada de la edición limitada así que sí el siguiente protagonista va a ser este DBS que estáis viendo que además de serie está en categoría B599 por lo tanto no tiene sentido subirlo a tope de su categoría solamente sería un punto ¿no? B600 así que en este caso han decidido subir el coche a nivel S800 bueno ya lo sabéis Aston Martin coche inglés tal definitivamente me pegaba mucho venir a Dunsfall para hacer la siguiente carrera así que amigos sed bienvenidos al circuito de Top Gear vaya sitio de mierda para salir en mitad de una curva bueno ya que estamos en esta curva vamos a dar un poquito de espectáculo ahí está derrapamos un poquito que para eso estamos en Top Gear que al final es un show pues bueno damos algo de acción y ahora sí que sí nos podemos poner a pilotar tenemos delante a Mark Webber nada más ni nada menos tú cuidado que yo eso no me lo sabía Mark Webber con un Nissan R390 a ver cuánta clase no tío oye no sé si esto está permitido por lo pronto no me dicen nada así que me aprovecho y ya está que además por lo que estoy viendo aquí hay gente con mucho nivel vale que mi Aston sea categoría S pero yo creo que aquí hay coches de categoría R ¿verdad? o al menos estoy viendo coches demasiado gordos os tengo que decir que hay una cosita que no me convence mucho de este DLC y es el hecho de que todos los coches tengan el mismo diseño se me hace un tanto repetitivo que entiendo que pongan este diseño vale en coches que no lo tienen por ejemplo el 458 Italia no tiene diseño el M5 tampoco el McLaren P1 el Audi RS7 todos esos coches aparecen en portadas de fuerza sin diseño entonces vale pues venga ponle esto pero no es el caso del Aston el Aston sí que tiene la pintura aquella de color naranja creo que lo suyo sería haber hecho ese mismo diseño para este DLC al menos a mí me daría muchísima ilusión así que nada más amigos vamos a intentar devolver la posición ahí está a Mark Webber que Mark Webber si no me equivoco además fue a Top Gear ¿verdad? en un episodio creo que sí tío cuidado que me la vuelve a adelantar chaval ¿en serio? pues te vuelvo a pasar bueno los toquecitos están permitidos estamos en Top Gear estas toñas no están mal vistas y con esto pasamos por línea de meta ahí lo tenemos buen pique con Jeremy Clarkson buen pique también con Ricardo el Jamones así que vamos a salir y pasamos al siguiente coche Audi R8 y una vez más va a estar en categoría S al igual que el Aston que acabamos de utilizar como veis el R8 de serie está en 713 pues este lo plantamos en nivel 800 el Audi R8 que aparece en la portada de Forza Motorsport 3 en realidad es el modelo original sin embargo el que tenemos en Forza Motorsport 6 no es la segunda generación sino que se trata del restyling del primer modelo de hecho lo podemos ver fácilmente fijándonos en las llantas en los faros delanteros los pilotos traseros también así que nada amigos bienvenidos a Jazz Marina joder como corre esto ¿no? bueno de hecho no es que corra es todo lo contrario que poco corre en todos los demás es muy raro tío no sé es un inicio un tanto extraño a ver Forza Motorsport en toda regla ¿no? juegas en nivel experto que es en el que estoy jugando hay veces que los rivales corren mucho y hay veces que no corren una mierda de manera aleatoria de hecho la salida muy mala pero ahora poco a poco entiendo que empezarán a pillar ritmo y ya está de todas formas el nivel experto no es lo más alto tampoco es lo más bajo os diría yo que es más o menos un nivel medio mira que bien me viene Williams ven aquí ven no me has metido una hostia pues ven era para mostraros las diferencias entre el R8 mira mira ahí lo estáis viendo entre el R8 que tenemos y el R8 que aparece en la portada de Forza Motorsport 3 a ver el que aparece en Forza Motorsport 3 no es exactamente este porque esto tiene pinta de ser un GT3 pero para que veáis la diferencia entre los faros de este coche y de este o por ejemplo los pilotos traseros que los que aparecen en Forza Motorsport 3 son estos y estos son los que tenemos aquí en Forza Motorsport 6 bueno sin más la curiosidad ¿vale? por cierto mi teoría es real ¿eh? así que todo el mundo va con coches de categoría R ya os lo he dicho yo antes que la gente tiene mucho nivel yo sí que os tengo que decir que desconozco el motivo por el que he elegido Jazz Marina y es que en realidad no aparece en Forza Motorsport 3 pero bueno sin más lo he visto y me ha apetecido pilotar aquí mira de nuevo son muy lentos ¿a cuánto va ese McLaren? ¿a 200 por hora? luego llega la curva y me asesina oh me garo cabrón claro también se juega así de hecho ¿lo hacemos? no hombre no vamos a intentar jugar con cabeza no quiero asesinar al del Conise mira 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 como se tiran pero te la devuelvo que cabrón no te la he podido devolver porque ha venido Rebecca Brown en serio tío que quería hacerle el lacito pero se me ha colado ahí el del SLS coche que por cierto era DLC en Forza Motorsport 3 ¿verdad? paquete de coches de Stig no tiene sentido que yo recuerde eso pero sí Mercedes SLS Lexus LFA y Conise CCX era un DLC de aquel videojuego en concreto volvemos a lo de antes ese SLS que habéis visto ahí ¿eh? ¿bloqueo? Need for Speed? ¿qué cojones? ese SLS en concreto pues no porque eso era un GT3 pero sí el modelo de calle bueno de alguna forma otra la he terminado devolviendo así que ahora vamos a intentar llegar a meta para defender esto a tope tal y como no pudo hacer Lewis Hamilton hace ya unos cuantos años otra vez en otra curva todo toquecito pero vaya forma de jugar es esta tío en todas las curvas me pegan un golpe yo creo que no me ven no es que es muy raro ya entiendo que mola que la IA sea un poco agresiva pero hasta cierto punto colega pues al final se han quedado atrás ¿eh? carrera completada fácil fácil buena experiencia en Forza Motorsport 3 ¿y Forza Motorsport 4 qué tal está? pues vamos a investigarlo os comentaba antes que me sonaba que el 458 tenía un diseño diferente respecto al resto de coches y en efecto no me equivocaba aquí lo estáis viendo aunque la realidad es que si somos fieles a la portada de Forza Motorsport 4 el coche que aparece en la portada es justo este de aquí como veis está en categoría S 713 y el Team Forza una vez más S800 al igual que el Aston y el Audi que acabamos de probar por supuesto esta combinación es obligatoria y es que si estamos conmemorando Forza Motorsport 4 tenemos que seleccionar este 458 Italia y tenemos que irnos a los Alpes verneses si o también vamos a recrear la primera carrera de aquel videojuego recuerdo meter el disco por primera vez en la Xbox 360 y hacer este mismo trazado hace ya con la tontería 13 años ¿no? wow dios que bien me lo pasé con el que para mi es el mejor Forza de todos francamente el mejor Forza de los Motorsport importante recalcar eso a ver que tal luce aquí en Xbox One y más en concreto en Forza Motorsport 6 no se va a ver mal los Alpes verneses nunca se ve mal pero esto podríamos decir que es lo más parecido que haya un Forza Motorsport 4 remastered está travieso el Ferrari pero bueno más o menos no terminamos controlando es cierto que tiene un poquito de gracia el hecho de que hayan puesto el diseño del décimo aniversario en la parte de detrás también en los laterales no sé cuál es el motivo por el que no han puesto la pintura de toda la vida que han puesto en el resto de coches a lo mejor es porque se trata de un Ferrari y a Ferrari no le convence la idea es lo único que os puedo decir porque si no es que es muy muy raro significaría entonces que a Ferrari le molesta una pintura sin embargo no le molesta un Forza Win a Jeroso ¿verdad? vale ok perfecto ¿pollo qué voy a decir tío? oye me estoy quedando ciego ¿puedes bajar el parasol? ¿sería posible? más o menos que venga para esta zona mira con el lago lo que me molaría a mí un Forza Horizon en esta zona en serio creo que sería brutal entrar a Suiza ¡Dios! pensaba que iba a ser un derrape legendario tío imaginaos Suiza con una zona nevada como es esta y luego zonas muy muy verdes puertos de montaña lagos pueblos con los techos de pizarra casas de madera y casas de piedra cosas así tío creo que tiene muchísimo potencial y está bastante infravalorado glaciares que en Suiza hay glaciares también es que todo eso tío en Suiza eh no en Suecia que pensáis que me he equivocado pero no 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 en serio en los Alpes hay glaciares creo que estaría guay tío poder meterse dentro de uno a lo largo de una carretera que cruza el glaciar por dentro tiene mucho potencial Forza Motorsport 6 7 u 8 tiene que ser en Suiza es obligatorio es que por algún motivo me da la sensación de que nunca va a salir Suiza porque ahora desconozco la razón por la que es obligatorio que en todos los Forza Horizon haya mar en Forza Horizon 1 no había y el mapa molaba mucho pues creo que un mapa en Suiza puede estar muy bien también en la portada de la edición limitada de Forza Motorsport 4 aparece este BMW M5 personalmente os diría que el Forza Motorsport 4 y el Forza Horizon 1 son los dos Forza que más hype me han generado ambos me los compré en el día de salida y en este DLC no falla este M5 Team Forza que como veis está subido a nivel A pero lo extraño es que no es un A700 es A6,5 bueno para hacer esta carrera me iba a ir a Homestead Miami pero por desgracia se trata de un circuito DLC así que aquí estamos en Laguna Seca que pasada eh tíos 24 coches en Laguna Seca y además coches francamente corpulentes como mi M5 o como ese SLR McLaren que tenemos justo ahí delante o este Jaguar XKR que me acaba de adelantar bueno 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 yo me voy por el exterior no conozco a nadie ah tío no me respetan el BBV y de hecho me han dado un toquecito que me ha dejado derrapando me pones a derrapar y tengo un BBV y encima un BBV M me recreo tío entonces ya te hago el derrape al completo bueno buena pasada acabamos de hacer aquí eh tíos podemos aspirar yo creo a algo más porque cuando el circuito es estrecho y hay muchas curvas por lo que veo la IA no rinde muy muy bien se ponen nerviosos se pegan golpes entre ellos y ahí estamos nosotros para intentar rascar alguna posición antes os comentaba que me da rabia que la gente no cuide sus versiones limitadas de los videojuegos incluso sus videojuegos normales y en concreto mi Forza Motorsport 4 que lleva conmigo desde que salió este videojuego desde el año 2011 lo tengo bastante reventado no porque no lo haya cuidado sino porque al final la funda es de cartón y con el paso de los años se ha ido rompiendo un poco por las esquinas y me da mucha rabia tío porque es mi Forza favorito y recuerdo ver trailers allá por el año 2011 para ahora no tenerlo en el mejor estado posible pero bueno vale tío otra vez nos han hecho un bloqueo eh igual que antes el Conise ahora se ha puesto y el del Mustang y finalmente hemos rascado alguna posición os lo he dicho que tarde o temprano se iban a chocar o se iban a poner nerviosos en este caso pues ya veis que ese se ha llevado los neumáticos puestos así que amigos nos vamos ahora al primer horizon nos vamos al Dodge Viper coche que aparecía tanto en Forza Horizon normal como en Forza Horizon edición limitada le han hecho una preparación muy pequeñita y es que de 707 pasamos solamente a 750 no hombre no tío a este señor respetadmelo pintadmelo en amarillo con las franjas negras es obligatorio coño mi intención en este caso era irme a Maple Valley y es que ya sabéis que Forza Horizon 1 es un videojuego con tonos muy cálidos todo como muy naranja y Maple Valley es precisamente eso y digo wow creo que es ideal pero por desgracia en Forza Motorsport 6 no tenemos ese circuito disponible así que he venido a Road Atlanta que en realidad no tiene nada que ver pero bueno hay un bosque ahí delante yo que sé es un poco Horizon eso no la verdad es que no pero bueno yo que sé que me pegaba aquí el Viper y ya está si no me equivoco Maple Valley era de Forza Motorsport 2 Forza Motorsport 3 Forza Motorsport 4 y luego llegó en Forza Motorsport 7 y en el Forza Motorsport actual mira a ver si me respetas un poco tío en todas las curvas me asesina esta gente macho ahora ya tengo excusa para meterle un golpe a uno sin querer entre muchas comillas explico que malo eres te la lleva puesto bueno quizás la venganza porque como todo el mundo me asesina pues yo también quiero asesinar mira 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 cuidado que cuidado que el del huracán veo que va muy enchufado este pavo ha tenido miedo Muller eh me ha dado la sensación de que se ha ido a la derecha como diciendo wow viene a por mi tío me va a desintegrar así que vamos a ver si no lo desintegramos nosotros y conseguimos adelantarlo de manera más o menos limpia y de esa forma conseguimos un top 4 que lo cierto es que en las últimas carreras estamos rascando alguna contraposición en el último momento y de hecho tiene pinta de que se va a repetir lo mismo a Muller no le vamos a adelantar pero al tío este finalmente si bueno 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 espérate a ver como viene el EB110 y fijaos como a este tío lo he adelantado pero automáticamente me la va a devolver aquí me asesinan seguro eh me llevan puesto estoy convencido al 100% de hecho voy a intentar frenar tarde para evitar su accidente manda pelotas que estemos jugando no me lo puedo creer ya está ya está ábrete más un poquito más puedes abrirte no me lo puedo creer que estamos jugando como si estuviésemos dándole caña al online que tienes que pilotar con miedo porque sabes que en algún momento dado vas a morir tío y finalmente le sale bien la jugada al del EB110 ¿en serio? pues no claramente no te sale bien toma se hace justicia los buenos siempre ganan y llegamos a Xbox One con el Forza Motorsport 5 donde aparece este mismo McLaren P1 con este mismo diseño es decir de fábrica pero aquí en este DLC tenemos este modelo que está muy poquito modificado una vez más como veis de serie viene en R867 nos lo suben a R880 lo que está claro es que va a ser un coche divertido de pilotar sin ninguna duda y amigos la combinación una vez más era obligatoria McLaren P1 en Praga para conmemorar Forza Motorsport 5 que además recuerdo que a mi en la época me impactó muchísimo y es que en aquel videojuego podías ver las virutas en el asfalto las piedrecidas y todo ese tipo de cosas que al final pues yo creo que se las curraron en exceso con el objetivo de mostrar lo potente que era la Xbox One como diciendo mirad el nivel de detalle y os vais a encontrar con esta máquina si el objetivo que tenían era el de impresionarnos ya os digo que conmigo fueron capaces de hacerlo a mi me dejó muy muy loco lo cierto es que este es un circuito muy espectacular también como viene siendo habitual en los circuitos especiales de cada Forza Motorsport pero entre vosotros y yo creo que no es el circuito ideal para hacer carreras al menos recuerdo que había una zona muy estrecha ¿verdad? con un puente que luego nos metíamos no sé si por debajo de una iglesia o algo así me quiere sonar tío lo recuerdo muy muy lejano hace bastante tiempo que no piloto aquí pero ahora sí que es verdad que tengo curiosidad así que vamos a intentar bueno bueno Rosy muere vamos a intentar ver cómo era esto si puede ser y no me la lían mucho los rivales que como están en modo travieso en cualquiera de estas de repente me desintegran y me dicen eh jefe bonito Fiat Panda sí porque tu McLaren P1 de la hostia que le he pegado lo he convertido en un Panda y no quiero la verdad mi idea era conmemorar Forza Motorsport 5 es cierto que si metes un Fiat Panda en Forza Motorsport me lo voy a gozar bastante ah esto es lo que yo recordaba bueno una iglesia en verdad no tiene nada de iglesia es una calle que va por debajo de un edificio y ya está en mi cabeza era distinto tío yo que sé hace tiempo que no piloto aquí ¿qué queréis que os diga? y luego el puente que creo que sería esta recta si no me equivoco sí mira esto es claro como narices vas a hacer una carrera aquí tío ya veis que es muy llamativo mola demasiado el suelo aduquinado el río tanto a la izquierda como a la derecha luego esta zona también muy muy espectacular pero no tiene ningún sentido tío uy uy cuidado con esa acera que nos la lía nos hemos subido ahí un poquitín y hemos hecho un pequeño salto al loro como se nos ha alejado el primero el del Ferrari amarillo tío nos ha adelantado y se tira bueno ese chaval está jugando a Forza Motorsport 9 os voy a confesar una cosa tíos no tengo el Forza Motorsport 5 normal y corriente el del McLaren P1 en la portada siempre he tenido la edición limitada que venía con este Audi RS7 y que nos lo dan modificado en nivel 650 de nuevo se trata de un tuneo muy muy básico os tengo que admitir que estaba guapo el circuito de Praga yo no lo recordaba muy bueno para pilotar pero la realidad es que me lo he pasado muy bien con el McLaren P1 pero bueno en cualquier caso tíos nos hemos ido a la otra punta del mundo porque estamos ahora en Long Beach para darle gaña a nuestro Audi RS7 vamos a ver que tal funciona esto y además algo me dice que con suerte vamos a poder rascar alguna posición y es que todo el rato se están metiendo golpes entre ellos así que aquí gracias a que tenemos puro tanto a la izquierda como a la derecha probablemente se terminarán muriendo y quedarán en última posición a no ser de que me peguen el golpe ellos a mi que también es bastante habitual como ya sabéis es raro eh ver estos coches en este circuito cualquier otra cosa que no sea un IndyCar se me hace extraño bueno 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 ese pavo que se piensa que lleva tío que llevas un que cabrón llevas un lambo diablo que se ha subido ahí a la rotonda espérate espérate porque aquí creo que hemos cambiado de videojuego me recuerda esto bastante a URECFES vamos a jugar a URECFES de hecho si tiene toda la pinta además en aquel juego hay también una serie de circuitos así con muros tanto a la izquierda como a la derecha no me gusta el Audi Dios no frena una mierda por lo que he notado de hecho aquí quizás nos hemos ido un pelín largo pero no no en serio me da la sensación de que tengo que frenar 7 kilómetros antes que el resto y ahí evidentemente la peña pues me va a lanzar el coche porque es que si no no entro en curva al menos esas son las primeras sensaciones yo creo que la pequeña preparación que le han hecho no ha sido de frenos ha sido de otra cosa y claro el tema tíos es que este coche pues pesará bastante le hacen falta frenos para parar toda la potencia que tiene pero no 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 es suficiente ya veis que me toca frenar muy muy pronto tío pero bueno creo que esto lo vamos a poder defender sin problemas porque esta zona que nos queda ya es bastante estrecha si me ganan significa que me han chocado si no no me ganan ya te lo digo yo y cuidado porque hablando de chocar 3 2 1 y no me toñas no me toñas y así nos faltará un último coche que será el Lambo Huracán de la portada de Forza Horizon 2 porque yo creo que el Ford GT de la portada de Forza Motorsport 6 no tiene coche correspondiente a la edición décimo aniversario así que vamos a por el último modelo una vez más el que tenemos en la portada de Forza Horizon 2 es este modelo que estáis viendo 100% de gasa así es como luce sin embargo en este DLC tenemos otra vez este diseño aburridísimo ya estoy cansado de verlo pero bueno es el último coche categoría S800 se trata de una modificación que le sube apenas 40 puntos he venido a Line Rock Park que lo cierto es que no le veo mucho futuro porque creo que es un circuito demasiado ratonero para coches tan gordos como estos que tenemos aquí pero bueno vamos a ver que narices ocurren os comento que estamos en una época del año en la que un día hace frío otro día hace calor al día siguiente vuelve a hacer frío luego vuelve a hacer calor es una época rara y me da la sensación de que por culpa de esto me he resfriado que como tal yo no sabía que estaba resfriado que estaba en el proceso de empezar a resfriarme hasta que no me he puesto a grabar este vídeo y es que me estoy dando cuenta de que me estoy quedando afónico y es raro eso no sé si lo notáis en el vídeo ojalá no se note nada pero yo sí que lo estoy notando así que me interesa terminar este vídeo cuanto antes porque estoy preocupado y es que algo me dice que puede ser que se venga una etapa sin vídeos a lo mejor dos o tres días hasta que no termine de recuperarme del todo porque si no ya sabéis como funciona esto cada vez se va agravando más nos hemos rascado unas cuantas posiciones en la salida se nota que este coche es hermano del R8 que con el R8 en Jazz Marina hemos adelantado a todo el mundo quita coño pues aquí con el huracán ya veis que hemos repetido la misma fórmula no me he podido abrir mucho porque había un tipo que por lo que sea me quería asesinar pero de todas formas creo que no me va a pasar ya porque como os comento no hay hueco para adelantarme estamos ante un circuito muy muy ratonero y terminamos el vídeo con esta sexta posición amigos os tengo que decir que se viene otro vídeo enseñando forzas muy muy raros creo que sí diréis ostras pero tampoco hay tantos forzas los tendrás todos a estas alturas y de hecho tú mismo has confirmado en este vídeo que has terminado la colección sí pero bueno tengo un par de forzas que no os he enseñado y que creo que pueden ser interesantes son muy muy raros de verdad o al menos son raros aquí en España e incluso en Latam también ya veréis creo que va a ser muy interesante seguramente para la semana que viene tendremos el vídeo si es que mi voz acompaña y si os ha gustado el vídeo ya sabéis podéis dejarle un buen me mola hemos hecho un repaso a todos los forza de la primera década gracias a que el DLC ha funcionado correctamente menos mal y nada más cuidaos nos vemos en siguientes vídeos adiós adiós adiós